¡Para Laura! ¡Ánimo chicos! ¡Colombia! ¡Ánimo! ¡Aviva Colombia pues! Laura, bienvenida en Casa con Telemundo, por favor, contanos. Nosotros hemos estado hablando tanto de todas ustedes que queremos saber primero cómo se siente ya entrando a la recta final. No te imaginas, ya estoy viviendo, estoy un pasito, un pasito de cumplir ese gran sueño de estar en Miss Universo y también muy feliz de conocerlas ustedes en persona, ya hemos tenido la oportunidad de conversar. Hace unas semanas atrás y bueno, no, estoy emocionadísima. No, yo contento de verdad porque se siente, como bien decíamos, la emoción del Miss Universo y te quiero preguntar a ti, ¿qué es lo que más nerviosa te pone de entrar a ese encuartelamiento que tendrán a partir de este próximo viernes? Yo digo que no son nervios, más que todo es como esa ansiedad, esa felicidad por ya estar ahí, por qué va a pasar, cómo va a ser el día a día de cada una de nosotras, es más que todo eso. Ansiedad a las ganas de que ya, que ya sea. Sí, ya, ya quiero que sea el día, ya quiero que sea 6 de mayo. Ahora, nosotros estábamos hablando aquí de tacos, de arepas, de tortillas, de absolutamente todo. Vos me imagino que estás en una dieta ahorita, ¿qué es lo primero que te vas a comer cuando ya sea 17 de mayo y ya estés con la corona puesta? Amén, amén. Bueno, no, yo creo que lo primero que me voy a comer es un pescadito frito con arroz con coco y ensaladita. Uy, no, pues. Como buena costeña, como buena cartagenera, tengo que comer eso. A ver, te quiero preguntar sobre el inglés, porque yo sé que el inglés para muchas de ustedes ha sido prioridad en cuanto a la preparación para llegar al Miss Universo. ¿Cómo te has preparado? ¿Te sientes ya cómoda si te da la oportunidad de responder en español o inglés? ¿Elegir el inglés? Voy a elegir responder en español, porque es mi lengua nativa, entonces prefiero hablar en mi primer idioma. En el inglés lo he ido trabajando día a día, me he forzado muchísimo con un profesor que solamente habla inglés, entonces digamos que eso me ayuda un poco más a comunicarme, entonces eso es lo más importante. Claro, el sentirte cómoda para que si tenés la opción, es mejor irte a como vos te vas a sentir más cómoda. Además, qué rico para nosotros poder escuchar a nuestras candidatas hablando en nuestro idioma. Ahora, nosotros teníamos que jugar un poquito. ¿Te parece si le ponemos un jueguito? Vamos a jugar verdad o reto. ¿Te parece? Perfecto. Vamos a ver, primera pregunta. Si pudieras ser invisible y meterte a los camerinos de tus rivales, ¿qué gustaría ver? ¿A quién te gustaría ver? Me gustaría ver los vestidos. ¡Ah! Iría a ver todos los vestidos, por supuesto. Yo te quiero preguntar, ya que hablas de vestidos antes de ir al reto, de tantas opciones que debes tener, porque me imagino que todos los diseñadores quieren vestirte, Colombia usualmente opta por vestidos blancos, brillosos, o sea, con diamantes, en tu caso, ¿te vas a atrever a un color más? ¿Blanco, brillante? O más... A ver. Yo quiero que se dejen sorprender. Ok, ya a ver. Quiero que se dejen sorprender, porque bueno, si les digo ahora cuál va a ser el color, no va a haber sorpresa en la noche final, lo único que puedo adelantar es que mi vestido será fuego. ¡Uh! ¡Fuego! 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 No me digas que en tu vida hay nada bailado de reggaetón, vamos a ponerlo. ¡A mí me encanta el reggaetón! Vale, ¿cuál canción le vamos a poner, señor director? ¡Qué alta! ¡¿Ah! ¡Sí, sí, qué alta él?! O sea... Mira aquel lado. A ver, ¿cómo baila? A ver, uno baila... ¿Cómo, cómo? ¿Tú火éut delicadamente? Tú, enséñame, tú, guía, en Colombia bailacen reggaetón, mira. ¡Ah! Pero, ¡por supuesto! ¿ADEMÁS LA PUSacre? mathc CC S. S. vessson la prueba. Tiene toda la razón, pero bueno, pasó la prueba, lo importante, nosotros por acá te deseamos el mayor de los éxitos en ese certamen, sabemos que Colombia como siempre brillará y tú no serás la excepción. Muchísimas gracias a ustedes. ¡Arriba Colombia! Muchísimas gracias.